Felicidades, felicidades por este premio, este reconocimiento de los premios New York, USA. No, gracias mi hermano, contento, ¿qué te digo? Gracias a Dios, pues Dios me ha bendecido y estoy trabajando bien, recibiendo muchos reconocimientos, muchas cosas, muchas bendiciones. Mira, este premio es muy importante porque dice, bachatero urbano del año, el diablo. Oye, gracias a Dios, estamos trabajando bien, mi nuevo video musical va trabajando bien, está subiendo bien y Dios me está bendiciendo. Pues mira, felicidades y bienvenido a nuestra comunidad dominicana, que sé que eres de Honduras, ¿correcto? Claro que sí, yo quiero mi ciudadanía dominicana ya. Tu cédula para votar. Claro, estoy buscando mi cédula para votar. Pues mira, vamos a hacerlo ya en la Junta Central Electoral aquí de Nueva York. Claro que sí, me voy a casar con una dominicana para coger mi cédula dominicana. Bueno, bueno, vamos a seguir compartiendo esta primera entrega de los premios New York. No, no, gracias mi hermano, gracias por la oportunidad, gracias a Robert, Robert Jr. Show.